El proyecto Cinéticos lanza su primera convocatoria de ruta de preincubación para emprendedores en etapa temprana. ¿Quién puede inscribirse? Toda persona que quiera emprender, tenga una idea y quiera comenzar a darle forma. Ven, únete a esta red de emprendedores cinéticos y recibe beneficios como 8 semanas de acompañamiento, 5 talleres de formación metodológica, 1 hora de acompañamiento semanal, estructuración y validación de una idea de negocio en el mercado con la construcción de propuesta de valor, diseño de un plan de implementación de tu emprendimiento, conexión con redes de valor, plan de crecimiento y conexión con el ecosistema emprendedor regional y nacional. Convocatoria abierta hasta el 9 de junio para emprendedores ubicados en La Unión, Pasto, Ipiales y Tumaco.